¿Qué me pasa con mi mamita? No tiene el otro. Ahí está cuando lo quedas más claro, más oscuro. ¿Qué me pasa con mi mamita? ¿Qué me pasa con mi mamita? Gracias. ¿Es más amarillo de rojo o algo más con el rojo y una pintaza para quitarle la roja? Bueno, repaso. ¿Puedes ir jugando ya con los colores? No sé cómo jugando los colores, pero... ¿Cómo con el blanco? ¿Te acuerdas cuando empezaste? Sí. Lo voy a poner. Cojo algo más pequeñito. Es que tiene la cruz, porque se mezcla la roja. ¿No pasa bien? ¿Tú? Uno está a punto de llegar. ¿Qué? ¿Qué?